Justamente le estaba comentando a los colegas de ustedes acá. Sí, sí. Entonces yo agarro, compramos la pica, yo me vuelco a la pica de Leonardo, pero ¿qué pasa? Yo me hago la transferencia de la pica que tenía la chibrole, me transfiero la chibrole a nombre mío. Leonardo tenía la mano a nombre de él. No sé qué problema tuvo Leonardo económicamente, que le faltaba una plata. Donde estábamos los tres presentes, estaba la negra, estaba yo y estaba Leonardo, tomando mate en las casas. Le faltaba un dinero al chico mío y le digo, bueno, hagamos una cosa, yo te doy la plata, pero yo me quedo con la mano y vos volvés de vuelta a la chibrole. Entonces, ¿qué es lo que hace? Perfecto, estábamos los tres tomando mate. Entonces yo le doy la plata, los tiramos la llave arriba de la mesa, los tiramos la llave y la niña estaba presente y estaba completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que no hicimos nosotros, madre? Fueron las transferencias. Claro. ¿Cómo era la familia? Fabio. No hicimos las transferencias. Fabio, más allá de este trámite. Pero si ella quiere una chata, pero para, no, déjame hablar. Ahí viene la solución, vamos. Si ella quiere una chata y quiere discutir por una chata, ahí está la Maró. ¿Se la da? 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 Muy bien, Fabio. Perfecto, ¿estamos de acuerdo? ¿Le vas a dar la mano? No, 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 para nada. Pero sí o no, sí o no. No, pero déjame, déjame, déjame seguir hablando, déjame, déjame seguir, no, ahora escúcheme a mí, por favor, ahora escúcheme a mí. Cuando hacemos la división de bienes, estábamos con los chicos, tal vez estaba yo. Nera, ¿qué querés vos? Yo me quedo con aquí a casa. Bueno, a mí déjame aquí a casa. Pero no tiene validez, Fabio, por más de que lo expliques una y mil veces, no tiene validez. O sea, estás perdiendo tiempo en algo que lamentablemente, ante la justicia, no tiene validez. Pero déjame que te explique, gorda, déjame que te explique, por favor, yo sé que no tiene validez, pero que no diga que la estamos cagando, que la estamos envergüenciando, eso es lo que no quiero que diga. Pero ¿cuántas propiedades hay? Cuando quedaba la, quedaba la, quedaba la, quedaba la, quedaba la, no, no, yo no te voy a decir la cantidad de propiedades que había, y eso no viene al caso. La negra dice cuatro. Porque la negra habla de cuatro propiedades más dos más. Pero para, yo le, ella está bien dividida las propiedades, te digo, ma, yo me voy a presentar a la justicia y vamos a plantear todo. Yo tengo, tenemos la escritura de las que tenemos todo, eso no hay, no tengo problema para ir a la justicia y hacer la división de bienes. No es mi problema, yo sé que ella tuvo 30 años conmigo y yo sé que le corresponde el 50% de todo y se lo voy a dar al 50%. Bien, 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 ok, ok, Fabio, espera, espera, Fabio, espera, este es el momento, espera, esperame, ahora vos a mí, Fabio, esperame vos a mí. No, 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 este es el momento de sumar a la negra, escuchame, Fabio, oíme, yo te escucho cada vez que me lo pedís, pero ahora la negra acaba de escuchar, sí, espera, acaba de escuchar lo que dijiste, Fabio. Damos un segundo, damos un segundo, la negra, negra, escuchaste lo que dijo Fabio, negrita, estás tranquila. Sí, es mentira, porque aquel que vino a hablar sobre la chata fue Leonardo, el Leonardo me dijo a mí, mami, yo quiero vender la chata, porque yo tenía su inscripción en ese tiempo con él. Negra, bajó un poquito, negra, ¿me oís? El Leonardo vino y me dijo, mami, quiero vender la chata. Negra, acabas de escuchar lo que dijo la mole que te va a dar la mitad de todo lo que te corresponde, ¿escuchaste eso? ¿Qué es lo más importante? Nunca se lo negué, nunca se lo negué. No, no, son mentiras, son mentiras, son mentiras, porque es un mentiroso, un mentiroso, porque a mí Leonardo vino y me dijo, mami, quiero vender la chata. Le digo, macho, ¿en cuánto lo vas a vender? No, me van a dar un auto, que si yo ya, que ya, ya. Ese auto, le digo, bueno, le digo, macho, pero ¿cuánto me va a vender la chata? No, el negocio, pará, déjame, déjame, déjame. ¿Cuánto me va a vender? Vos cállate la chata, mentiroso, cállate la chata. No, 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 no. Pero si la chata no era tuya, no era. Le digo a la producción, así no, negrita, así no, negrita, no, perdón, eh, perdón, pero así no se puede. Te escuchamos, Fabio. La chata, caro. La chata, pero que la chata, mi amor, no era ni mía ni de ella, era del chico, el chico podía hacer lo que quisiera con la chata. Mole, mole, aceptá que hiciste todo mal. Él vende la chata. O sea, legalmente hiciste todo mal. No, yo no hice nada. Legalmente hiciste todo mal, no dejaste registro de ningún acuerdo. Así que ella tiene derecho a reclamarte todo repetidamente, porque nunca lo dejaste por escrito. Aceptá algo, aceptá que lo hiciste mal. Ahora, si lo querés arreglar, bueno, no voy a hacer, escúcheme, escúcheme, por favor. No voy a aceptar que yo hice las cosas mal, yo hice las cosas muy bien. Las hice perfectamente bien las cosas yo. No hice nada mal. Jurídicamente no, mole. Lo hice con la familia. Pero no es así, no tiene valiente. Perfecto, yo no sabía, yo lo que no sabía, yo lo que no sabía que la negra iba a cambiar todo el concepto de lo que habíamos hecho con todo en familia. Y eso que no sabía. De la violencia te arrepentís, mole. Iba a reventar después. De la violencia te arrepentís, la parte patrimonial dejémosla. De la relación violenta que tuviste, te arrepentís. ¿Ustedes creen que no, 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 yo no tuve ninguna relación violenta con la negra? ¿Y las marcas de la casa de ayer que vimos que la hizo la negra? La negra. Si viste todos los placas de yo, yo cuando me fui, acá te lo dejo con los chicos. Acá te lo dejo con los chicos. No, a vos te pregunto, a vos. La heladera, la heladera llena de trompadas. Ahí los chicos... Sí. Bueno, ahí Jerónimo, el hijo varón que está junto con Melina, que después quiere hacer una aclaración, que le doy la derecha, aclaró de que la heladera fue la misma Marta quien la rompió con un cuchillo y que él la vio a la mamá. Había golpe de puño. Fue el mismo hijo que reconoció el hijo y Melina... No, no, no había golpe de puño. Ahí está. No, 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 no mientan chicos, por favor no mientan. Lo vimos, mole, lo vimos. Pero no, sí, pero deja, pero, pero para, bueno, para. Vamos a la heladera y a dónde hay un golpe de puño en la heladera. Bueno, ahora vamos a buscar la imagen. No mientas, por favor. No mientas, lo vimos todos. No mientas, no hay golpe de puño. Y en la puerta del dormitorio... No, no, Talo, la puerta, la puerta del dormitorio le pegué una trompada, yo no la pasé por el otro lado de pedo. Ah, bien. Pero no, pero ¿sabés cuánto hace que fuese trompada? No. Pero pará, esa trompada del dormitorio, ¿cuánto hace que está sota esa puerta? ¿Y qué pasó ahí? Te arrepentí. Hace años que está sota esa puerta. ¿Te arrepentís de eso? ¿Te arrepentís? Hace años. Te arrepentís, mole. No te arrepentís de nada. No te arrepentís de nada. ¿Pero qué me voy a arrepentir? Escúcheme, no, pero escúcheme. ¿Usted cree que me voy a arrepentir a verle tener una trompada en la puerta? ¿Pero ese tipo de reacciones las tenías habitualmente, mole? ¿Pero el hecho de pegarle a una pared, a una puerta, era algo habitual? Ah, yo por ahí, yo la veo, no, no, no era habitual, no, no era habitual, no era. No saquen el concepto de la conversación. Ustedes quisieron aclarar las cosas y yo me voy a aclarar todo lo que está haciendo la negra, mi amor. Mole, mole. No, ya está. Mole, ¿puedo volver a los bienes? Yo ya fui a juicio. Sí. ¿Cómo? Yo fui a juicio, papá, a mí ya me condenaron, para mí fue caso cerrado. Y no me condenaron por violento, a mí me condenaron por amenaza, sépanlo bien. Fue por amenaza. Ahí está moviendo la heladera. Por amenaza me condenaron. Fíjense, usted, usted, sí, vean, ¿a dónde me voy a poner la heladera? ¿Qué pasó? Bueno, acá estoy con el chico mío. A ver la heladera. ¿Qué tiene la heladera? ¿Son todos los puntos eso? Bueno, acá, acá está, acá está el chico mío que vio cuando la madre rompió la heladera. Esos son con el cuchillo, esos no son, trompa. Yo la vi a mi vieja cuando una noche le pegaba con el cuchillo. ¿Y por qué le pegaba con el cuchillo a la heladera? Una noche estaba borracha y le pegó a la heladera con el cuchillo. ¿Vos presenciaste violencia? Yo sentía ruido de la pieza. ¿Entre tus papás presenciaste violencia? A ver, quiero que me conteste eso. Ahora, escúcheme. No, te voy a contestar, déjame que te conteste yo, primero que nada. Eso es lo que yo no quiero ver. Saber que a mí me duele que los hijos tengan que hablar mal de la madre. Por eso nunca los metí a los chicos yo. Porque no quiero, porque es la madre que no quiero. Pero vos los sumaste a esta charla, Fabio. Entonces, no saquen cosas. Yo no... Vos le pasaste el micrófono. Sí, está bien. Vos le pasaste el micrófono vos, yo no jamás le pregunté a él. Yo no lo sumé. Le pasaste vos el micrófono. Pero claro, pero vos me preguntas, pero que vos me estás amenazando a mí que yo rompí la heladera. Y yo te digo a vos, el tema, yo te digo a vos cómo sobró la heladera, cómo el chico vio a la madre cómo sobró la heladera, estaba chupada y cómo sobró la heladera. La heladera no la rompiste vos, pero la puerta la partiste al medio y me la acabas de aceptar. No veo la diferencia. No veo la diferencia. No, no, no la pará. Pero no te arrepentís. Tampoco la partí al medio. No. Pero una trompada. Igual una trompada, una trompada, una puerta, puede suceder. Le pegué una trompada, una puerta de placa. Ahora, Fabio. Sí, eso lo hace vos, lo hace cualquiera. Fabio, Fabio, ¿nunca la golpeaste a la negra? Sí. Si nunca la golpeé. Te estoy preguntando, ¿la golpeaste alguna vez? ¿Ustedes tuvieron en el juicio? ¿Tuvieron? ¿Tuviste en el juicio vos? ¿Vos tuviste en el juicio? ¿Se lo negué a la jueza yo? Ni a la jueza le negué. Ahí tenía un notero tuyo que estuvo en el juicio. Y estaba Pablo Olayo. Pregunta si ni en la jueza lo negué. Ni en el juicio lo negué. Lo aceptás entonces. Pero fue cuando tenía 20 años. Pero te arrepentís. Te arrepentís. Pero fue cuando tenía 20 años. Te arrepentís, mole. Por lo que me hizo ella, no. Por lo que me hizo ella, no. No, pero está mal lo que decís. Está mal. ¿Qué te hizo? No está mal. Bueno... Nada justifica la violencia, mole. Eso está en la justicia. Está archivado. Eso está... Eso... Escúcheme una cosa. Sí. Eso está en la justicia. Yo no le... Hablé a la jueza. No le mentí nada. Y ya fue cuando tenía. Fue el tema pasado. ¿Qué te hizo la negra para que no le pegue? Vamos a lo que vos querés saber realmente. ¿Qué te hizo para que para vos justifica que la está pegada? A ver. Escúcheme una cosa. Nada justifica, chicos. Es una locura. Vos te estás portando mal conmigo, Nero. Te estás portando mal. Te estoy aclarando todo de la división de bienes, todo el problema, para que no haya problemas. Ustedes quieren aclarar las cosas. Ustedes quieren acomodar las cosas. Ustedes no quieren acomodar nada. No me volvá a 25 años atrás, cuando yo estuviera condenado. A mí ya me mataron, ya me sepultaron. Vamos a lo lógico, a lo que realmente querés saber. Estoy preguntando, mole. Pórtate bien, sí, caballero. Bueno, te estoy preguntando, es mi trabajo. No, no. Estás mal, hijo. Te doy el derecho a la desimplicación. Perdón, ¿puedo volver a...? ¿Volver? Pero usted, pero usted volver 25 años atrás, cuando yo ya estuve en un juicio. Ya me mataron ustedes, ya me condenaron, ya me sepultaron 70 metros de la ojo de tierra. ¿Hasta cuándo? Ya está, amigo. Nosotros te sepultamos. Ya está, sí, caballero. Nosotros. Sí, caballero. O vos con tus actos. Y la prensa me mató. No, pero ¿con razón o sin razón? No, la prensa me mató. Pero vos, vos te la mandaste, mole. En esta, por... Usted... No, está equivocado, yo no me mandé nada. Mole, en la una de las últimas... Cuando se inició, cuando se inició el juicio, papá, más de uno salió de decir que yo la había disfigurado y la negra estaba internada. Más de uno dijo, más de uno dijo esas cosas. Y eran mentiras. Y acá tampoco. Y yo fui condenado por amenaza, chico. Un segundito, Fabio. No fui condenado por trompada a la negra. Fui condenado por amenaza, papá. Un segundo, Fabio. Se están equivocando mal. Un segundo. Se están de... Sean, a ver, sean por favor, sean responsables, a ver, sean personas... Yo te pregunté, no te acuerdas. Perdona, perdona, perdona. Yo te tomo lo que estás diciendo, Fabio. Ya fuiste juzgado y ya cumpliste tu condena. La negra quiere decirte algo. Ella promete... No, la estoy cumpliendo. ...que calmada va a estar. La estoy cumpliendo, mi amor. Perfecto, la estás cumpliendo. Muy bien, negra, te escuchamos. Te escucha, Fabio. ¿Qué le querés decir? Sos una mugre y ojalá que Dios te perdone y te guarde a donde vos quieras que estés. Y si vos estás bien con tu novia, con tu amante, no sé qué mierda que es esa, porque vos me venías de las cosas de la mina. Vos, ¿o no te acuerdas cuando me sentas como acá, tomo amante y me hablabas de la mina? ¿No te acuerdas las cosas que hablabas de la mina? ¿La supuesta novia que tenés? ¿O no te acuerdas? Sos una mugre. Ojalá que Dios y la Virgen te guarden y te cuiden, porque vos, Fabio, lo vas a pagar en esta tierra, lo vas a pagar todo el daño que hiciste. Hiciste a mí, a mis hijos, porque vos, a mí y a mis hijos me los destruiste. Me los pusiste en contra mí. Yo soy la madre, yo soy quien le di la vida. Yo aguanté un montón de cosas por mi hijo. Un montón. Ya está, ya está. Pero vos, para vos, vos te pensás que eres el rey. Vos eres el rey. Bueno, a ver, a ver, a ver, ya está. ¿Qué voy a decir una cosa? ¿A qué empucha que la haci 15 días atrás? Ya está, ya está, sácala, por favor, Natalia, por favor. Fabio, ¿querés decir algo? En todo momento nosotros la quisimos ayudar a la negra. En todo momento. ¿Qué es lo que le pasa, según vos? Yo me fui de mi casa, lo dice ella, nombre a la novia, estaba todo bien era, estaba todo bárbaro, hasta que me vio en pareja. Cuando me vio en pareja se volvió a romper todo de vuelta. Estaba todo bien. Hasta ese momento no había problema de división de bienes, no había nada. Me vio de novia y se transformó. ¿Cuándo te vio? Es todo, es todo, lo sé yo y lo saben los chicos. ¿Por qué no? Yo no quiero hablar todo lo que ha hecho ella, porque no, yo soy atacado, soy sepultado. Y te digo más, yo voy a morir como un caballero siempre, mi amor. Siempre voy a morir como un caballero. Me parece muy bien, mole, mole. Yo voy a morir la mía siempre. Vos le diste, es la única pregunta que necesito hacerte y que apelo a tu poder de síntesis. ¿Vos le diste económicamente todo lo que a ella le corresponde? ¿Le diste o le vas a dar? Cuando nosotros, pero escucha, escucha una cosa, volvemos de vuelta, se calculó un poquito para atrás. Nosotros cuando hicimos la división, está bien, no estaba firma, no, pero cuando hicimos la división de bienes, ella se quedó con el 50% y yo me quedé con el 50%. Perfecto, ¿se lo diste? También no lo hicimos legal, no lo hicimos con la familia. Se lo diste, mole. Pero si está cobrando los alquileres ella, mi amor, ella está cobrando los alquileres de las propiedades de ella. Perfecto, mole hasta acá, hasta acá. Se han hecho las 6 de la tarde. Vamos, pero para, me voy a ir con el amigo tuyo. Dale, la continuamos. ¿A quién le pagan el alquiler los alquileres? ¿A quién le pagan el alquileres? Mole, la continuamos mañana. Si lo pagan ellos, el alquiler no me lo pagan a mí. Mole, entiendo, pero la continuamos mañana. No, 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 yo no salgo más, mi amor. Bueno. No, mamita. Perfecto. Escúchame. Necesito cerrar el programa, mole. Déjame decir un par de palabritas. Pero bueno, déjame decir un par de palabritas. Sí, dale, dale. No voy a salir mal los medios, no voy a salir mal los medios, no voy a hablar más, salir porque se metieron mis hijos ayer, si no, no hubiera salido. Y quiero, y se lo dije a la jueza y se lo dije a la fiscal. Mi intención, y se lo digo de corazón, no es intención ni hacerle daño ni cagarle a la negra. La negra va a llevar el 50% de todo. Perfecto. Y yo nunca le voy a hacer daño a la negra. Jamás. Perfecto. Sepan lo claro. Y tampoco mis hijos le van a hacer daño.